José Luis Rodríguez, el Puma, el boxeo de Irapuato, presente aquí en la Ciudad de México. Sí, claro que sí, aquí representando a mi tierra, bien felices, bien contentos por representarlos. Oye, vas a una pelea difícil, ya derrotaste en una ocasión al Tocino Meneses, pero fue una pelea difícil esta, ¿cómo la vislumbras este desquite? Pues la verdad, nosotros venimos igual siempre preparados para noquear o para los 10 rounds, nosotros venimos preparados para lo que venga. Una pelea muy equilibrada en fuerza, en alcance de puños, en recursos. Sí, la verdad que sí, ahí lo que nos va a sacar adelante va a ser la inteligencia a cada uno, y creo que esa la tengo yo. Oye, ¿será una pelea de choque o una pelea de estrategias como tú mencionas? Pues ya verán, ya verán el mañana, va a ser una sorpresa, va a ser una pelea muy padre, muy dura, de dos guerreros. Pues vamos a estar ahí al pendiente, por lo pronto ya ganaste el primer round, noqueaste a la báscula. Sí, sí, ya muy contentos ahora sí a recuperarnos y mañana con todo, ahora sí. Pues José Luis Rodríguez, el Puma muy amable, muchas gracias por tus palabras para Boxeo de Knockout Informa, éxito. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout Informa? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido. ¡Gracias! ¡Gracias!